¡Dale, Peque, dale! ¡Así mismo! ¡Ay, pero qué rico! ¡Vame, yo estoy como Dios mío! ¡Ven, párate, ven! ¡Ven, párate! ¡Señores, ven! ¡Ay, se les fue la peluca, señores! ¡Ven, pérate! ¡Ven, espérate! ¡Ven, espérate! ¡Ven, espérate! ¡Ahí! 5,047 5,048 5,049 5,047 ¡Yamín! ¡Yamín, esa rosa! ¡Hola, Peque! ¿Pero qué es lo que tú estás haciendo con eso, mi hija? Dime, explícame No me fui, mi amor Fí, 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 fí Tú sabes que este cuerpo está bien jodido y hay que ponerle ojo ¡Sí, mi mamá! ¡Mira! ¡Nunca se puede perder la fe! ¡La fe es lo último que se pierde y se muere! Pero espérate Yo te traje información, mi amor Yo te tengo algo muy importante que decir ¿Y qué? Pero ¿y por qué? En vez de tú llegar con la información Llegarte saludando, no lo que a tú te pasa La gente educada como yo, Yasmin Tú sabes que él saluda No como tú, maleducada Porque tú eres una maleducada, niña Oye, amor ¿A qué tú no sabes qué pasó ayer, corazón? Espera que tú vas a seguir alegando el tema Ya, mi amor, ¿qué pasó? Dime ¿Me estoy desesperando? Cálmate, amor Cálmate, que ya voy Ya voy a decirte lo que pasó Tú no sabes que la maldita foca esa la agarré ayer Y si no es por el marido mío Mira la de barato, wey Pero ¿y cuál? ¿La susita? ¿La que quiere que caga a mi cochito? ¿La que agarra a Mario Geno? Esa Esa mima, corazón Esa mima, la que viste y calza Lo último que ella hizo Porque se puso a ofrecerle jeepeta, carro, pasol y motores Y de todo al marido mío Esa maldita foca Pero mira, amor, ve Ganas no me quedaron de andar el barrio entero con ella Para yo enseñarle que con marido ajeno No se meta Total, porque ella no sabe lo que es ¿Qué es que tú le estás roncando a la vida? ¿Qué tú esperas? Que tú no estás en la casa de esa tita En el mismo frente Y le pate la cara Y le arranca de raíz así Y se quede sin cara esa zarosa Mi amor, tranquila Déjamela a mí Que esa me la como yo con yuca Porque tú sabes que yo no tolero la falta de respeto Además, hablamos ahorita Que tengo que ir a resolver un asuntico Que estoy haciendo una cuanta diligencia Que la información te va a llegar solita aquí, mi amor Solita Te quise, bebé Bien, ve con Dios No, pero si esta cree que yo me voy a perder Ese chime, esta fea Yo voy para allá Esta zarosa de Yamile Pero nada más a ella se le ocurre Necesita me di que en este maldito monte ¿Y qué fue lo que tú dijiste, cariño? Háblame Mami, chila, que tú eres lo más lindo de este planeta Tierra El último tesoro que mandó Dios a este mundo Que tú eres mi mejor amiga Lo que yo más amo Yo pensé que te hubiera dicho otra cosa, niña Entonces quedamos en que tú estudias con la hermana de Daqueline Háblame de ese pediente Pero tú como que sufres de amnesia Porque eso fue lo mismo que yo te dije Que sí, que estudios con ella Dime aquí si tengo en ese pediente ¿Lo pensaste? Linda, yo no dormí toda la noche pensando en ese plan Así que necesito que tú me lleves donde ella Porque tengo el mejor plan que puede existir en la vida En serio, Yamile, fue para eso que tú me mandaste a este monte Y que para decirme esa vaina a mí Porque si eso ahora mismo yo no puedo Porque me invitan para el río con los muchachos, tú sabes Ok Vete para tu río que a este regalito yo se lo doy a otra gente Pero Yamile, pero contigo no se puede relajar Yo estaba relajando, era, amore, dime, cuéntame ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es muy confiazuda, mi amor Porque cuando yo te he contado a ti información y cosas mías Así que bájale, doyte Lo único que yo necesito para que tú te ganes ese dinero Es que me lleves donde la hermana de Daqueline Tú decides Claro, mi amorcito, yo te llevo hasta el fin del mundo, mi reina El hambre que tú tienes, mi loca, pues los cuartos Óyeme, cuando tú me lleves allá es que yo te voy a dar los cuartos Así que tú sabrás Pero tú si eres ridícula, porque yo te voy a llevar Camina, ven, que es lo que estás perdiendo el tiempo Vamos Al paso, eh Lindo niño, tan lindo ¿Qué es lo que tú dices? Estamos tarde, no vamos en perrío Ya, lo loco, tú siempre apareces en el momento menos oportuno Cuando yo le estoy dando cariño al gallo Vienes tú a hablarme disparate para acá Papá, pero tú me hablas también, que íbamos para el río Y ahora me estás diciendo que yo vengo a joder ¿Qué es lo que tú estás pasando a ti, viejo? El problema es, Ra, es que yo no le he avisado a la mujer mía que iba a salir Y tú sabes que si yo salgo, ahorita aparezco tú a bimbado en la noche La verdad, viejo, que usted no es el mismo daqueline que yo conozco Porque la hermana tuya, mi madre, yo le dije que iba a salir contigo Y ella me saltó con una logra rara y la manda al diablo Viejo, tú te tienes que volver a un hombre Por favor, ya Tú mandaste a la hermana mía al diablo, loco Y es que tú te estás poniendo loco, viejo Y tú crees que ella está sola en el mundo Porque yo le aguanto golpe a la mujer mía Pero yo no dejo que ningún hombre abuse de mi mano Usted está loco, ¿eh? Da Kenny, pero es contigo que yo voy a salir, viejo Y por favor, quítame una mano por lo cheque Por lo cheque, por lo cheque, di yo 150 pesos En lo chino Vámonos, viejo Te salvaste porque es conmigo que tú vas a salir, oíte Coño, pero tú estás bailado Camina Adiós, pingüilo Sí, pingüilo Te encuentras con el gallo, tampoco te meto Viejo, pero tú le echaste y pediste 10 mil pesos Son mis cuartos No sirven, no sirven A ti no te importa eso Vámonos, viejo Me estás quillando, te estás metiendo en lo que no te importa, zaroso Que yo le agarre a esa maldita foca del diablo Hey, mana, que lo que, ¿y tú? ¿Qué hacía para allá? Aquí, mana, que estaba visitando a los abuelos míos Tenía muchos que no los veía ¿Y tú, para dónde vas? Yo, mana, tú sabes resolver el problemita del que yo te hablé a ti ayer Acá ahí la tela, la maldita gol del diablo esa, porque tú sabes que yo no me puedo quedar con la que ella me hizo Así que voy para allá a buscarla Yai, yai, pues de verdad que va a haber pleito Que se mate tú el mundazo, coño Yo sí es verdad que no tengo nada que ver con eso Yo estoy bien ¿Cómo así, mana? Y es que tú estás pensando coger sola para allá Pero tú tienes un pincho algo con que defenderte Porque tú sabes que uno nunca sabe con lo que el otro se le vira a uno No, mana, yo no ando al maldito, yo ando con el pique encima que yo tengo Con eso es más que suficiente para yo agarrarla y ponerle cupil o dientes como semilla de china Porque es harta que me tiene Ese choncito que me hizo ayer ella a mí Y lo que ha hecho por aquí, por el barrio, no se va a volver a repetir Eso me encargo yo Así que hablamos ahorita, mi amor Mierda, mana, ve con Dios No, no te acompaño porque tengo que comprarle una medicina, mi abuela Diablo, ese es el maldito del fin, siempre haciendo de la de ella Hola, mongola Mongola tu abuela, oíte Tente mucho cuidado que yo te agarro y te rompo la boca fácilmente Pero véngalo tú ahí paquete y rompemela Azarosa Matona del diablo Está sucia Ay, cuña, quería verla yo a usted Ay, cuñadita Y será algo muy grave que usted necesita porque yo ando como rapidito que usted quiere No, tranquila, que es algo breve Yo lo que quiero saber es si el marido mío anda con el hermano mío Porque ellos me dijeron que van a salir por ahí Pero todavía está la hora que no han llegado Dios mío Yo paré con un carro, me paro en todos los semáforos Míralo donde estoy, en un palo de luz Tú me estás dando información que yo no sabía, corazón Porque el marido mío lo dejé yo ayer en la casa Porque me hizo un ayer Y yo tengo entendido que él tiene que estar en la casa Aunque, pensándolo bien, después que tú me dijiste que iba a salir con Mi marito tuyo, cuando viene a ver, no está allá en la casa, no Pero no te sabría decir, no, porque no sé Ah, es verdad, pero mire, ellos están como raros Si yo me voy a poner a investigar eso Pero ven acá, usted está como raro Usted viene como sofocaíta No, cuñadita, a mí no me pasa nada, tranquila Mire, le voy a dejar ese pediente a usted Para que usted me investigue eso y averigüe bien Queda en sus manos Vaya a la casa y averigüe si el hermano suyo está allá O si salió con el marito suyo Queda en sus manos, me voy, que tengo que resolver un problemito Oye, la quiero mucho, cuñadita Bien, cuñada igual Está como rara ella Pero déjame ver que están en esos dos azarosos Lo que debería, mi loca De quitarte la ropa ya Y andar ahí pelo en la calle Dime tú, total Todo parecido de tela que tú caigas Diablo, pero la verdad que por eso que no se acaba El matar gente aquí en este país Mira, yo no voy a perder mi tiempo contigo Porque tengo objetivos más importantes que tú Si sé cuáles son los objetivos tuyos Chapilladora Tiene que estar preparada para la tercera guerra mundial Porque soy yo la que la voy a amar Ay, ya, mire, tú nunca he hecho tanto ¿Qué no tú quieres que no te paguen a coño? Ya Retoques, retoques, necesito retos Ay, pero mire ese azaroso ahí donde está Pero Dios, tú estás a favor mío, eh Prepárate azarosa Bueno, sí, almoh Teléfono, no te me apague Yamile, mira, aquí viene ¿Qué es? Aquí va, loy loca ¿Qué es lo que tú dices? Somos dos contra una ¿Qué es lo que, compay? Vamos a esto, ahora sí Entonces, que rosita Dije que tú no eres la tigra Mírame aquí donde tú me tienes Enterita el tapón de bañera Pa' ti solita Echa pa' acá, ven No, Yamile, yo lo entiendo Pero yo me voy Ya, no, si le pendeja Está bueno, ¿qué te pasará esto? Un lento pendeja Pero como es ya, ¿no? Yo no aguanto con nadie Claro que tú me digas No aguanto con nadie Ven, ven, ven Ven todos los muestras Que aquí lloran Dale, pa' que dale Así mismo Ay, pero qué rico Ay, pero qué rico Ay, me diste como Dios Ven, ven, parate Ven, parate Señores, ven Ay, se les fue la peluca, señores Espérate Espérate Yo te acuerdo Pero ven, ven Ahí Ahí Ay, te llevaron la peluca Ay, te llevaron la peluca Yo se lo pago, mami Eso ahora Pego el marchete Y yo se lo pego Ay Yo se lo pego Güey, mira tú Mi cuarto Pero, hombre, de diablo Pero Son las 1 de la tarde Y ya tú estás llegando Tú, coño Dame chance Se descansa Canse nada Estaba para piedra blanca Y está lloviendo Y además tú tienes cuarto En la mano Dame mi cuarto Pero eso ni agua de azúcar De lo que yo te dejo a ti Eso es un dinero Para un mandado Que tengo de la mamá mía Después yo te lo consigo Que no hay cuarto Para ti hoy Mi hermana Tú eres la que sabe Yo hablé contigo muy claro Ayer O mi cuarto O tu tico Ninguna de las dos Porque ninguna de las dos hay Estoy sin cuarto ahora mismo Y el semáforo está rojo Ya tú sabes Esto de mi mamá Es un mandado La medicina de mi mamá No se puede quedar allá afuera No sé cómo es que yo ando Mi loca Yo te importa Robarme los semáforos No importa qué gaso Y sereno Todo lo que tú Yo me lo robo como quiera Ya yo te dije No hay dinero Además yo a ti no te debo Y que te debe la Uriel Y con esto Tengo que comprar Una toalla sanitaria Mira mujer Muchacho Y es que tú eres loco No Mire Tenga dos mil Y al marido tuyo Donde quiera que yo los haya Le voy a dar una camisa de palos Por tigres No te preocupes Que voy para el cuartel A ponerte una olla ¡Májole que usted quiera! Madronazo, el diablo Maldito prestamita Hazaroso Mira ya mire Mi cuarto Debo la casa Y me están cobrando Necesito mi dinero Págame ahora mismo Es que lo que tú estás hablando Buena sucia ¿Tú crees que yo soy banco tuyo Ahora que tú tienes que venir Cada rato A pandemia A buscar dinero Bueno Ve a ver si te pones En tu puesto linda No mi loca Pero tú estás como Mi altanero últimamente Yo te hago los contactos Con la hermana de Daken Y tú mira con lo que me salta ahora Mire Come pinga A usted se le olvidó Que yo le di 10 mil pesos Los otros días ¿Y cuánto que vale La maldita información Que tú me estás dando Explícame Sí ve Ahí es que tú lo dañas Porque esa información Cuotó 20 mil pesos Y tú lo que me diste Fue un adelanto De 10 mil pesos O sea Que me faltan 10 Así que págame Porque es que Lo que tú piensas Pues mira lo que te voy a decir Jorubia de farmacia Yo estoy mi amor A lo que tú digas Ahora mismo Si tú quieres hacerlo ahora Espérate Y ahora mismo lo hacemos Dime ¿Qué es lo que? Nos fuimos Pero tú crees que yo te tengo miedo a ti Yo no te tengo para Créete tú que yo soy la peque Mira yo no tengo peluca Mi amor Pero hazte la loca Y dale un paso Para que tú veas Como nos matamos aquí Como dos perras Ay ridícula Tú nunca has hecho tanto Mira te voy a decir algo Te voy a dar un plazo De 24 horas Para que tú me busques ese dinero Y si no me busques ese dinero Te voy a dar con esta Mira Para que tú sientes el ki Tú puedes darme 24 48 Tú puedes darme lo que te dé Tu bendita gana Pero yo no te voy a dar Ninguno cuarto Y tú puedes hacer lo que te dé Lo que te dé Escucha Lo que te dé en gana Ahora mismo Que no te den gente Y rueda de ahí coñazo Para que no se den un pleito aquí Mira Yamile Son 24 horas Escúchalo bien Que te voy a dar A mí no me importa Lo que tú digas Porque si no La amistad se va a acabar Y la sangre va a correr Porque esta te la parto Yo porque te la parto Y me voy Digo el ratón Y el queso mi amor Y se lo comió Tú puedes hacer lo que te dé Tu gana Que yo aquí no hay miedo La para Me dicen Hermana de 37 Que se yo 30 Mírala ahí Donde está esa zarosa Déjame ponerla clara De una vez La guayabacita Que lo que Maldito vinagre blanco Y tú Lo que de que Maldita chopa Te pusiste a montarle Chime A Paola Y cogió para mi casa Y me hizo un maldito show Explícame eso Es claro que si mi amor Que yo se lo dije Porque Paola es amiga mía A diferencia de ti Maldita chopatún Porque tú lo que eres Una hipócrita mi amor Porque te vi montada En la pastora De la majón prieto esa Y tú dijiste que no eres amiga mía Explícame Fíjate mi amor Que ella Es la única Por este barrio Que tiene montura O me vas a llevar tú Linda Calito me Y además Si yo no puedo juntarme Con clase de chopa Como tú Y como las amiguitas Es tuya Déjame decirte Porque yo voy a viajar Y ustedes van a quedar Aquí en el logo Pero señor Es verdad que tú te has llegado A creer gente Después que tú vas a viajar Susita Aquerosita Y es que tú te has llegado A creer que los cuartos Se encuentran en la calle Allá en Nueva York Porque mínimo Sé lo que tú crees mi amor Porque déjame refrescarte Un poquito la memoria De algunos familiares Que yo tengo allá Allá lo que se llega Allá pasa trabajo Porque tú crees Que tú vas a caer para mi amor Pues fíjate que no linda Bájate de esa nube Que yo prefiero quedarme Aquí en el lodo Que irme a lavar baño Allá susita Aquerosita Ya yo voy ahí mi amor A lavar baño A lavar mojones A lavar mi agua A lavar de todo Voy yo ahí mi amor Y que te quede clara una cosa Que Yamile y yo ahora Somos las mejores amigas Para que tenga una idea Y te muera de envidia Claro amor Que yo estoy consciente Que tú estás más consciente Que tú vas para allá A lavar mojones Porque desde que tú te levantas Que te bañas Te estás tú lavando Buen mojonazo Y déjame irte aclaro Otra cosita amor A mí se me importa Un gran mojón como tú Que tú hagas coro con Yamile Se te olvida amor Que yo soy la que la aprende Me importa un mojonazo Un bledo Que tú te juntes Con esa chopa Igualita que tú Ustedes las dos Lo que tienes que formar Un cuadrón De ridículas Hipócritas Y chopas Que es lo que son Pues yo me imaginé Que yo me iba a topar contigo Y por eso me puse aceite Para que todo lo que tú digas Mira me resbales Y te voy a decir otra cosa Que la única chopa eres tú Porque tú eres la única barria Y de este bloque La más barria Y no hay una como tú Déjame decirte Y que te quede claro Desde hoy en adelante Que Yamile y yo somos Las mejores amigas Y llénate de odios Ridículas Nadie ahí Pancha cara de queso Ruedes durísimos Que usted no viaja todavía Y aunque viaje Ese bajo a mierda Que usted tiene arriba No se le va a quitar Chopas ridículas Te voy a hacer un cuento A ti cuando yo te agarre A ti a Yamile La voy yo a agarrar Y la voy a licuar Igual si un jugo Será de mierda Porque eso es lo único Que ustedes dan Ya me voy a arrancar Pan de Paola A ver en qué Paola está Diable Pero qué culote Coño Este es el rostro de raíz Que no llega Ya vecina Pero si usted quiere Yo le ayudo Sí Y ven acá vecino ¿Y qué usted busca ahí? No vecina Que lo vi empujando Eso Y fue imposible Ver lo que no pude ver Oye Será no ver Lo que pudo ver Dígame ¿Usted necesita algo? Realmente vecina Yo quería un poco De lo que yo pude ver Porque Está grande Sí Venga acá vecino Usted se está volviendo loco Míreme Si la mujer suya lo escucha Ahora va a ser un cuento Y no de pepito No se preocupa vecina Que uno nació para morirse Y yo prefiero morir Con esas cosas tan grandes Sí Vecino Mire mejor Váyese de ahí Para que usted no se busque un problema O me busque uno a mí Ay Dios Pero ven acá Y este tipo Que está en el frente de mi casa Y con la mujer mía Y ella está sacando ropa Déjame ver Oye vecino Yo voy a decir una cosa Que usted y yo me chaco Usted está rica rica De verdad Sí Vecino Mire Váyase por su bien Se lo recomiendo vecino No hay miedo vecino Usted oye Oye No hay para Entonces tú no tienes para Toma He dejando vecino Saroso Y tú dime ¿Qué hace ese tigre? ¿Por qué tú te...? Pero ven acá ¿Y dónde diablos tú estabas? Porque aquí es que estaba caliente Tú mira Entrame para la casa mejor Mire mi hermana Yo que estaba Sacándome robo malo Oye ¿Y qué hacía ese tipo aquí? Te lo repetí otra vez Ah Tú estabas sacando el robo malo Y duraste como dos días Sin llegar aquí a la casa Mira Para la casa Ven camina Mariconazo Vente ya Ay pero mira ya mi lea Y déjame yo prender Esta maldita vena del diablo En fuego ¿Eh coñazo? ¡Vaya vecina! Ay Pero usted fíjese ¡Chocar! Mire vecina Vamos a ponernos para aquí Venga Para aquí Para la esquina Que le tengo que contar algo Y va a llover y venga Usted vecina Usted me está cayendo mal A mí Se me dio loca Espéreme Que va a llover Soy todo lo que usted diga vecina Nada me ofende Nada me afecta Nada me ofende Nada me afecta Muy bonito Pero dígame lo que tú quieras Dígame una bola Porque yo no te voy a dar bola Yo no soy motoconcha Para estar llevándola cada rato Hable No vecina Mire tranquila Que yo voy a comprarme Una jipeta Una jipeta Que nada más es una Que hay aquí en este mundo Y la voy a tener yo Se llama Ursula Stinez Se llama la jipeta Y para contarle vecina Que me topé con la peque Ahora somos enemigas Gracias a usted Oh sí Y por qué motivo O circunstancia Usted es enemiga de la peque Ahora mi amor Resulta vecina Que ella me vio ayer con usted Cuando usted me dio la bola Y ella me dijo a mí Que yo no pertenezco a su coro Ni a su clan Pero le voy a decir algo Usted es la que sabe Si usted quiere Ir sola Para allá Y enfrentarse Entre la peque Y Paola Hoy conmigo Ella te dijo eso Mira que bien Realmente Le voy a decir algo Vecina Yo con la dos Yo puedo Pero No está mala la idea Yo sé donde usted vive Cualquier información Yo paso por allá En Michisi Turbo Hablamos yo Que está por llover Y no me quiero mojar Más de lo que estoy Está bien vecina Pero mire No se tarde mucho Porque cuando viene a ver Nada más me ve en foto Usted con la estatua de la libertad No se preocupe vecina En cualquier rato Yo le caigo allá Se me cuido yo Esta vecina Se le ve que Machopa Y va a riar Pero nada mi amor El que me desafía a mí Yo está con el diablo Me meto No me importa Oh mana Para tu casa iba Mira Tengo un pique Pero yo estoy harta De llamarte a ti Paola Del diablo ¿Dónde que tú te metes Muchacha? No mana El teléfono se me dañó Muchacha Tengo una sal Mira a ver Que yo creo que Ni yendo a la playa Se me quita No mana De eso yo estoy clara Amor De esas sal Que tú tienes arriba Pero que fue lo que te pasó Ahora Cuéntame Para ver si te puedo ayudar Dime No Dauriel Que le cogió unos cuartos Un maldito prestamita Y ahora que sea zaroso Que soy yo Que le debo Pero eso es facilísimo Y tú te estás Hogando en un vaso de agua Corazón Tú lo que tienes que hacer Mi amor Decirle el prestamita Ese Que tú no tienes que ver Con eso Que Dauriel Busque su cuarto Y lo pague Que por cierto Yo no sé todavía Por qué tú sigues con ese zaroso Y tú no le das un zumbón A ese tipo Ajá mana Tú sabes la costumbre Sí, sí, sí Paola Ya mira Esa siempre es tu excusa Déjame yo ponerme para acá Porque el agua Me está mojando Tú sabes verdad Mira te tengo información Tengo algo muy importante Que decirte Que pasó Y que no quiero que siga pasando Así que agárrate mi amor ¿Qué fue lo que pasó? Tú me estás asustando Me topé con Yasmín Mi amor Y me dijo A mí Que ahora Ella es amiga De la maldita Mojón Prieto Esa Así que no podemos Confiar en esa zarosa Porque ya no es De nuestro clan Será de tu clan Porque cuando Esa ridícula Forma parte de mi clan Yo está bueno Que te pase a ti Porque yo siempre Te lo he dicho Que no confíe en esa Estúpida vieja Ay sí, sí Mana Pero no vengas Retregármelo ahora En la cara Yo nada más Te estoy diciendo esto Porque tenemos que aliarnos Como más de la fuerza Más de lo que tú Y yo te molía Porque no podemos Dejar que esta maldita Firufas Las dos La maldita Vinagre blanco Esa Y la Mojón Prieto No pueden con nosotras Ni van a poder nunca Porque no tienen voltaje Así que dime tú Que tú me sugieres Que hagamos Para desaparecerla Antes de que ella Se vaya del país ¿Y quién va a coger 30 con esa asquerosita? Déjala Que ella lo que no puede Tirar es un golpe Claro que no, mana Yo estoy clara De eso Que no podemos coger 30 Pero espérate Que tampoco le vamos A dejar el camino libre Y fácil a ella Porque déjame Y te recuerdo Que la Mojón Prieto Esa Está atrás de mi marido Y si agarra Y se junta Con la otra firufa La vinagre blanco Esa Se atreven a acabar Con nosotros Y nosotras tenemos Que tener los guantes Puestos primero que ella Porque primero nosotros Y después ella ¿Qué f***? Ay, marido tuyo No, pero espérate Que yo no te he contado La última Mi amor Es don Mario Mío Don Dauriel Estaba parece Que chapeando La trapo de vieja Esa De la Mojón Prieto Porque ahora anda Como los viejos Ella comprando amor Mi amor Y me llevo una estufa Y una nevera Como así, mana Y tú no me dijiste a mí Que eso Dauriel Lo había conseguido De una herencia Como que fue La maldita Mojón Prieto Espérate Que esto se está saliendo De control Explícate, mi amor Específicame eso Con claridad Para yo poder entenderte Eso mismo, mi amor Como lo oye Él me dijo Que era de una famosa herencia Y resulta que fue La Mojón Prieto Esa Ella misma me lo dijo Bueno, mana Esta situación está crítica Y fuerte Y así me dices tú Que no te vas a coger 30 Yo cojo 60 Si tengo que cogerlo Por el marido mío, mi amor A cualquiera Le arranco yo la cabeza Está buena la conversación ahora Pero yo me tengo que ir Porque tengo que atender El marido mío Tú sabes Y esta agua Como que no quiere cooperar Con nosotras Te amo, mi amor Eres la mejor amiga Que yo tengo Mis best friends Adiós Hablamos ahorita Escondió, mana Cuando compre el teléfono Voy a robar mi wifi Para allá ¿Qué? ¿Y qué es lo que? ¿Y tú? Ay, linda Si yo te cuento ¿De qué me enteraron a mí? Pues claro Que yo quiero que tú me cuentes Mi amor Cuenta, cuenta ¿De qué fue que te enteraron? Ay, mi amor Tú sabes La Ya milé Yo no sé ¿Cómo que tú le dices? La pichón en jorobado No sé El dinero de Ikea Que ella tenía Fue un tumbe, mi amor Que ella le hizo A un gringo En los Estados Unidos Estaba de Sanky Panky Para allá era ¿Cómo, mana? Pero cuente ¿Quién fue que le dio Esa información a usted? Porque usted está Como más informada Que la CIA Y el FBI ¿De dónde Que usted está sacando Esos contactos? Dígame, mana Porque yo quiero Estar informada también Mana, pero ya tú te informada Y no fue el FBI Que te dio la información Dime Tú sabes que todo llega A estos oídos Para tirártelo a ti Para adelante Tú ves Es verdad Tú tienes razón Por eso que yo te amo Pero ya que tú me estás dando La información ¿Qué se supone Que nosotros vamos a hacer Con esa información? Ay, mi amor El gringo Me dijo que fuera Donde David Porque David Es el representante legal Del gringo Y él quiere que David Saca a Yamilé De su casa ¿Cómo? Mira cómo da vuelta La vida Y el mundo también Mi amor Ella quería sacarte De tu No sacarte Quitarte todas tus cosas Que yo sé Y estoy muy segura Que son tuyas Que son tuyas Aunque tenga nombre de ellas Eso es tuyo Y ahora a ella La quieren sacar De la casa Que ni siquiera De ella es Cuando viene a ver La pasolita esa Que ella tiene Tampoco es de ella Emma, yo creo que Ni la ropita que ella tiene Seguramente Tampoco es de ella ¿Y qué hacemos entonces Con eso? ¿Cómo que qué hacemos, mana? Cáele atrás a David Eso es lo que tenemos que hacer Vamos A ver A dónde encontramos a David Para que ella haga eso rápido Porque yo quiero ver eso ¿Tú no lo quieres ver? Pero si ella más fuera a ver Que yo quisiera Obviamente no Yo necesito hasta grabar Ese episodio Claro que vamos para allá Mírame ahí Ay Dios Déjame yo llegar A donde la hermano Antes de que la cuña Se me adelante Hola peluchita ¿Y tú? Coño, hombre del diablo ¿Y qué tú buscas aquí? Oh mi niña Tú sabes Buscando lo mío de mí ¿Cuál es el miedo tuyo, eh? ¿Cuál es el miedo mío, coño? El marido mío vive aquí Si él te encuentra, dime ¿Y qué tiene que ver eso Con que no encuentre? Porque tú no me dijiste a mí Que tú no eres feliz con él Por eso quiere estar conmigo ¿Cuál es el miedo tuyo, dime? Mírame, en otra ocasión Mira, yo tengo tu número Yo te llamo Así que hablamos ahorita, coño Óyeme Si tú no estás conmigo hoy Mira, tú no por seguro Que aquí me quedo esperando Hasta que el marido tuyo salga Para decirle todo Lo que tú y yo estamos haciendo Por eso es que no se puede Estar con un hombre Palomo, loco Tú eres un sucio Pero mira Ven para salir de ti Dime, mi loca ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Para qué me llamaste? Tranquilo, mi amor Que la llamada mía Así trae beneficio No como a la mujer tuya Muy chula y todo Pero ¿Quién te dijo a ti Que yo estoy falta de dinero? Que yo necesito de tu dinero Dinero Hasta los ricos, mi amor Andan detrás de eso Te me va a poner difícil ahora, mi amor Vámonos por un cuarto frío Que yo lo pago Ni a un cuarto frío Ni a un cuarto caliente Ni a un cuarto tibio, mi amor Contigo yo no voy Ni de aquí a la esquina Porque me quemo Tú sabes que es lo que es contigo Que a ti te dicen El porforito andante Tú crees que yo no me enteré Que tú también Mangaste con Dauriel Que te lo comiste Y que él está flaco Es por tu culpa, zarosa Tú quieres volverme Un maldito espárrago también Desgraciada Mi amor Te noto celoso Tú ves que tú me amas Tú te estás haciendo El difícil Es decir, deja tu vaina Y vamos a lo que vinimos Que yo sé que tú quieres Tu autoestima me gusta pila Y tu seguridad Porque tú dices que yo quiero Como que tú estás dentro de mí Oye lo que te voy a decir, mi loca Que quede claro Última vez que quiero que tú me llames A mi teléfono Te bloquees de todos lados Por favor, no me tires de otro número Porque voy a ir a la fiscalía Y te voy a poner una orden de alejamiento No quiero coro contigo No quiero coro con tu dinero Y ya tú sabes de lejito Y con la mujer mía Por favor, trata de no meterte Porque si me entero Voy a coger la demanda para mí Y te voy a entrar a trompar Ya lo sabes Métete tu dinero Por donde no te dé el sol ¿Cuál? Nada de lo que tú dijiste, mi amor Va a ser así Porque la que tiene los cuartos Aquí soy yo Y aquí se mueven Tú el mundazo con cuartos Tú eres loco, eh Para la gente que barren Viste Que con el negro tú no puedes Y tú hablando ¿Qué es lo que hay? David, míreme Última vez que estoy contigo Última vez que estoy contigo No quiero coro contigo Pero yo, si van acá ¿Y qué fue? ¿Fue que no te gustó? ¿No te atendí como tú querías? No Así que ruga de durísimo Y busca tu vida por allá Lo que tú quieras Tú verás que otro día Tú calles encima de este negro Dios mío Pero yo tengo que arreglarme Manan, pero mírese, David Espérense, la cuña mía Ay, pues se la está comiendo, David Cuñadita David Ey, cuñada ¿Y usted, cómo está? Paulito, Paola Dime a ver, ¿qué es lo que? Cuñadita ¿Y qué usted busca por ahí? Por eso matorral Esté sola ahí En esta construcción Eh, Marioso Yo sé que usted está ahí Con ese hombre No, cuñada Era ese hombre Que me estaba enseñando eso Que lo estaba vendiendo Usted sabe Y yo vine a bailar para allá Pero más de ahí Nos hablamos ahorita Pero mujer Ven acá Yo no he terminado de enseñarte Ven, por favor, ven Sí, porque ella no estaba sola ¿No? Usted le dijo usted sola Pero ella no estaba sola Manan, ¿no? Eh, nada bueno Estaban haciendo esos dos Gozando Mangoneando ¿Tú sabes? Pero David, tengo que hablar De algo contigo Seriamente Niña Laura ¿Qué tú quieres ahora, Paula? Dime Tú no debiste esperar Otra ocasión, no Si no ahora Cuando yo estén negociando Esta casa aquí De la familia mía Dime Ay, David Mi niño Tú y yo no conocemos El chamaquito Suéltame con eso Que tú estás claro Que tú lo que estabas Majando Y no era ajo, papá Bien, Paula Tú aquí no estás por eso Así que Dime ¿Qué es lo que tú tienes? Dime Habla rápido Dime David Sí Yo tengo algo Tú sabes Que es lo que yo tengo Como una fiebrecita Pero es de saber ¿Qué tú haces con la tipa? Porque Arnold Me mandó aquí A decirte Que ya él localizó Una de la tipa Que lo tumbó Con los tres millones De dólares ¿Tú te acuerdas? Ya tú sabes Yo sé quién es Espera, espera Tame ¿Tú sabes quién es? Dime Claro que sí, lindo Sabemos quién es Él me mandó el número Porque él lo contactó Entonces cuando yo vi La foto de WhatsApp La ubiqué Y ya yo sé quién es Corazón Mujer dime quién es Rápido Oye, habla, habla Dime el nombre Quién es La foto Dame el toque Oye Si le agarramos a esa muchacha Oye, tú sabes que lo tuyo Tú lo tienes seguro Ay, David Tú compones aquí Olvídate que Arnold Me tiene lo mío Asegurado Tú sabes quién es Tú sabes Ya mi Lela Que supuestamente La ricachona De la noche a la mañana La bola de Villar y negra Esa Esa misma es ¿Y tú estás segura, Paola? Promera, Paola Yo pensándolo bien Yo creo que sí Porque ella vive en una casa de cartón Y ahora vive en mansiones Pero, Paola Yo voy a investigar eso Yo vengo Hablamos, hablamos de eso Espérate, David Que nosotros vamos para allá ¿Ves eso? Y tú me tienes que aclarar Que esto hacía con mi cuña ahí adentro Claro que sí Que lo que es tiguerona Que lo que es tiguerona ¿Viste cómo te agarré? El mundo es chiquitico, maniga ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que tú dices? Que tú te me quietas Y oíte No te me muevas Que tú eres demasiada freca Entonces tú no me vas a pagar Mi maldito cubarto Dime Te lo va a liquidar Y a ti Que yo te voy a pagar Cuando me dé mi maldecia gana No cuando tú digas Oíte Y no te mando ningún peso Ahora poeta de tigra Entonces tú eres la más tigra ¿Verdad? Pero mira, linda Despreocúpate Que tu caída está Mira A la vuelta de la esquina Eso me voy escuchándole Hace mucho tiempo Conmigo nadie puede Solamente Dios Y yo no te tengo miedo Tú no ves que me tienes frente Y no estás haciendo nada Ya, mi lees Vete a mí del lado Que estoy a punto De partirte la maldita cara Y quítate la pestaña así Y no con un corta uña Arranca durísimo por ahí Claro que me voy Yo no puedo estar al lado De gente chusma como tú Arranca Me quité Ay, qué maldita rabia Me da eso Déjame yo llegar primero Adelantarme Antes de que se dé cuenta Israel Israel Diablo, no estás aquí Maldito loco ¿Qué yo voy a hacer? Dios mío Déjame yo buscarlo No, 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 Mari No te atrevas No te atrevas Pero hazte la loca Y tópame con esa piedra Para que tú veas Que lo que es conmigo Que te fundo en la cárcel Pero atrévete Que lo que Pero cualquiera que oye Estás riquita de mentiras Susita, vieja La que van a refundir en la calle Se va a hacer a ti Cuando viene a ver Ven acá Y cuál es la envidia Que todos ustedes me tienen Ahora vienen ellos Con un rey guay Lo atrae y qué Y qué es lo que pasa En este barrio Ay, papá Dios Opa Pero qué maldita ridícula Tú eres Eso es lo que tú eres Una maldita ridícula ¿Quién necesita guay de palda Para acabar contigo? Contigo lo hacemos Nosotras dos O yo sola ¿Qué es lo que? Tírate pa'lante Vamos a hacerlo aquí tú y yo Ahora que no tengo peluca Mueven Para que me desgreñe Y para yo encuérdate Como lo hice el otro día Contigo ¿Qué es lo que? Tira pa'lante Linda ¿Tú ves eso? Uñas nuevas Y no pienso dañármela Por tu culpa Y claro Ahora que son dos Tres Y cuatro Quieren venir a pelear conmigo No es que yo le tenga miedo Porque yo no voy a Pelear hoy Ni a dañarme mi soñita Ni a enseñar mi culito Porque ando en falta Peque, pero déjamela Déjamela a mí Ven pa' yo dale Que la voy a desetear De una pedra Tranquila, damari Que esta sinvergüenza Riquita de mentiras Nos ha engañado a todos Nos ha visto la cara De tontos A todos Con un dinero ajeno Saladrona Rica de mentiras Sanky Panky Yo te digo a ti Óyeme La adema tuya Llega hasta aquí Tú sabías que yo te puedo demandar Por caluñas Que tú me estás Usando a mí En mi nombre Mi persona Así que Bájate doyte Para no meterte presta ¿Presa? Oye a Eta No, pero que ridícula Tú eres Sanky Panky Vieja Tú no sabes Los cuartos que tú le robaste A mi tío Adnor Claro que sí Pues ya sabes Tío mío Y te localizó Y te caíte Ridícula Y ese Ese es su defensor El que defiende Tú sabes Y capitán De mi tío Adnor Ya tú sabes No te digo más nada Ya Pero yo no he visto Una gente Talambona Como tú loca Dije que Adnor Es tío tuyo Ay pero que ridícula Que va a ser ese prieto Maniga Y si ahí está como una estatua Ni siquiera ni ha hablado Ni te ha defendido Entonces con qué Que tú cuentas Con nadie Ay no mi amor Me dio todo el dinero Y todo lo que yo tengo Me lo dio Él me lo patrocinó Así que deja tu envidia Que estás respirando Demasiada Mi amor Aquerosita Por una vez en la vida Estoy de acuerdo contigo Que este aqueroso No ha hablado Pero vamos a ponerlo a hablar David No yo no he hablado Porque yo le he dado Su chance a ustedes Para que ustedes Se presen con ella Ahora Lo que ella no sabe Que ella Está presa Claro Pero de una vez Presa Ahora Porque si usted No se ha fijado Nosotros le hemos estado Dando seguimiento Y por lo que hemos visto Déjame ayudarte No 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 Si tú no sabías Aguántese Si tú no sabías Eres un oficial Retirado Mi amor Y me he dado seguimiento A tu casa Hace mucho tiempo Informado por mí Venga Suelta Venga Venga Se te acabó Tu reinado Gracias a Dios Que la gente hay que ir contigo Que placa Que placa Que usted está presa Camine Que tengo que ver Prueba primero Para tú llevarme Adiós Eso Que me iba a quitar La cama Y le estufa La nevera Y ahora te va a asignar Mi amor Y con lo único Que tiene puesto Claro que sí Porque con nosotros Nadie puede Salimos de esa cuesta Gracias a papá Dios Y el Espíritu Santo Y a la influencia de Paola Vas a estar tranquila Que ya no te va a molestar Tu marido Esa ¿Qué tú hiciste? ¿A qué no hiciste? ¿Cómo que yo hice? Tú le ibas a partir Tú creo que te ibas a hinchar Caer Esto fue todo Gracias a Paola Que pudo De verdad Tú la iba presa Claro Ridícula Pero ganamos El caso lo ganamos ¡Ahhh! ¡Vamos a ver! 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 Quiero hablar contigo ¡Ah! ¿Qué pasó David? ¡Vamos a ver acá mi niño! Yo te estoy llamando Quiero hablar contigo ¿Qué David? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? ¿Usted quiere estar pegado de mí? Tú sabes que hay problema Dime Explícame ¿Qué es lo que está pasando en tu casa? ¿Qué problema es lo que hay? Dime ¿Qué pasó en mi casa? ¿De qué David? ¿De qué es lo que tú me estás hablando? Oye, oye Mira 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 a ver si tú no me alza la voz Tú sabes que yo a ti te quiero demasiado Te quiero como mi hijo Y déjame decirte que la hermana tuya Ayer me llamó Y me explicó algo sobre ti Y yo quiero saber si es verdad lo que ella me dijo Y por eso vine a donde estoy Para que tú me lo expliques a mí ¿Y qué fue lo que te dijo que era chismosa esa? Dime Mira No me hable de ella Ni de lo que ella me dijo ¿Qué fue lo que pasó? Realmente yo quiero que seas tú Que me digas a mí ¿Qué es lo que está pasando en tu casa? Porque realmente Sabes que yo a ti te conozco mucho tiempo Y tú sabes los problemitas que tú has tenido Yo quiero que tú me expliques ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasó fue que Que a ella ayer le sacan 500 pesos del modelero Entonces ella juró y pejó Le dije que fui yo Yo que me quité de la calle ya ¿Y tú te aseguró que no fuiste tú? Claro papá Porque usted está viendo que usted tiene pira Que no mueve Que allá Que en el cuartel Y esa pregunta viejo Para no larga mucho el asunto Yo espero Oye Que no seas tú El causante de ese problema Que sea tú Que haya cogido esos 500 pesos Porque si fuiste tú Oye Te lo voy a decir bien claro No voy a titubear Ni voy a mirar para atrás Yo voy a agarrar y te voy a meter preso De una vez Mire viejo Para usted meterme preso Tiene que tener prueba Y veo que Se está metiendo mucho la familia Suélteme en banda Ya tú sabes Para la próxima Vengo con una Yo hablar Hola señora Yamilé Dime Tú me tienes en el frente ¿Qué tú me quieres decir? ¿Quieres o quería? Porque tú dijiste quería Pero mi amor Es para informarte Que ya no estoy con tu hermano ¿Cómo así Yamilé? ¿Y qué pasó? Se te cruzan los cables Como siempre Dime No mi niña Aquí el problema Es tu hermano Él anda en malo paso Y tú deberías como De chequearlo un poquito más ¿Y cómo así Yamilé? Ten cuenta Lo que tú estás diciendo De Dauriel Que el único sano Que hay de la familia Es Dauriel Oíste Tente mucho cuidado Enjáguate la boca Antes de hablar más de él Bien Paola Oye Yamilé Yo te quiero mucho Y toda la vaina Tú eres mi cuña Mi amor favorita Pero Te voy a decir algo Tienes prohibido mencionar El nombre de Dauriel Y más Si es por mal Y ahora más Que ustedes terminaron Tú no tienes que mencionarlo a él Y la mi niña Cógelo suave Yo no me voy a meter más en eso Y estate moca Porque él está metiendo Más bolas que yo Una pregunta Y tú estás queriendo decir Que el hermano mío es vicioso Yamilé Ten cuenta Oíste Diablo Pero la verdad Que Yamilé Es una mujecita Quién sabe Por qué Terminaron ellos Y mira ya Lo que ella me está metiendo A mí en la cabeza Que mi hermano Estás usando vicios Será loca Que está Ay, ay, ay Mi hermano Robert Mi niño Que lo que Muchacho Y tú Que lo que Pero vaca mi hermano Y ese cariño De repente ¿Cuándo usted ha sido tan cariñoso? Usted está loco El diablo Mi hermano Por no poder estar cariñoso Con la gente Porque yo vengo de cariñoso Contigo Para saludar Tenía pila de tiempo Que no te veía Viejo ¿Y qué? ¿Cuál es tu actitud? ¿Ya eres millonario? ¿O qué? No, mamá Concotora Mi hermano Yo Que usted siempre viene Con una vaina rara Ay, mi hermano La verdad Que tú me conoces bien A mí, loco No A ver si tú me prestas 300 pesos Viejo Ahí A ver si tú tienes No, mi hermano Pero tú estás Tú estás burlado De verdad ¿Cómo que te prestas 300 pesos? Cuando tú Hasta me dejaste hablar Porque no me pagó Los 500 Y te lo hago cobrando Y de todo Ven acá, mi hermano El diablo, loco Pero tú se has cambiado Pila, loco Pero se hace pila Yo sé que te debo 500 Emprétame los 300 Y con los 500 Que te debo Son 800 Y mañana Tú pasas por mi casa Y yo te pago Todo junto Y más Te voy a dar mil pesos, viejo No, mamá Concotora Mi hermano No, yo Diablo, loco No me hagas eso, viejo Agájame los tenis Ven, ¿qué es lo que? Tú, mi hermano Ahora que estamos hablando Me están dejando Algo de garantía ¿Qué es lo que? ¿Cuánto? Quiere por los tropos tenis ¿Grandolos bien los tenisitos? Date 800 Y te voy a pagar también Los 500 Que te debo Son 1.300 Te voy a dar mil 500 Por todo Ponte claro, viejo No, pero tú estás bailado Esos tenis son 990 Y yo te voy a decir Que 800 pesos por eso No, pero tú te gustas Pilao No te me digas Mejor Es por eso Que no se puede ser bueno Con la gente Porque yo vengo Y te pido un favor Y te hablo como la gente Y tú no quieres nada Pásame el teléfono Ven, que está atracado Y la roja también Y cuidado si dices algo ¿Viste? Estaba todo entonces Tú eres un tigre Un día andas dos panos Por ahí No te apures Lo que son Edo Paloma Ustedes se fueron Y me dejaron sola En el país O sea que me dejaron Como que yo andaba sola ¿Por qué ustedes se fueron? Oye, a esta Pues yo andaba Haciendo mi diligencia Ay, mamá Tú no te me puedes poner así, mamá Tú sabes atrás De qué era Que nosotros andábamos Exactamente Sino unos cojones fuertes Oigan Y eso le daba a ustedes Derecho Que ustedes hice Y déjame a mí ahí sola Ustedes salieron conmigo O sea que andábamos Las tres juntos Ustedes tenían que esperarme Y así nos íbamos las tres juntas Con el chico de nosotras Y ya Porque dígame Eso no era un problema Oye, ahora Pues que tú sabes Tú sabes que uno Lo que estaba aguantando gorro Contigo Ahí era Yo lo que ando En bosque del festivo, mi amor Y tú no tenías cuarto Ni ahí tampoco Final son ustedes Porque qué gorro Ustedes estaban aguantando Según ustedes Y como que yo no tengo cuarto, loca Tú sabes que yo Cuarto siempre tengo Además Ustedes no estaban aguantando Ningún gorro Porque es un manguecito mío Además ustedes saben Que eso no es nada personal Que yo no me apecho con nadie Dejen su loquera Que están raras las dos Vamos a ver si se ponen claras Porque somos amigos Somos enemigas Oh, pero mira quién está allí Déjame decirle una cosa Ay, Peque Deja de estar diciendo Tanta porquería Porque tú sabes Que es el hombre Que a ti te gobierna Oye, ¿verdad, Peque? Bastante veces Tú nos dejamos solas Nosotras Por ese tipo Digan a esta muchacha A mí nadie me gobierna Nadie Yo soy dueña de mí misma Y propiamente Hola, mi amor Espérate Hola, amiguita ¿Cómo están? Le presento a Mírame ¿Qué muchacho que tú hacías aquí? Vamos para donde dijimos Camino, amor Que estamos tarde Pero que yo estoy con las muchachas Despídete de ella Hablamos ahorita Mi amor Pero que estamos hablando La querimos Pero que todavía no vamos Espera ¡Mujeres! Y eso Que nadie la gobernaba Y que no nos dejaba solas Tampoco Ve cómo se fue Vámonos de aquí Que yo sé Que lo que vamos a hacer Con la Peque Hola, Paola Hola, David ¿Cómo tú estás? ¿Y me resolviste con lo que te dije? Sí, sí, Paola Yo te dije que te iba a resolver Yo lo vi por ahí, sí Y lo paré Y se lo dije bien claro Que si vuelvo a poner otro huevo No le voy a dar chance Lo voy a trancar Y lo voy a dejar ahí preso Ay, qué bueno, David Mira, yo te lo agradezco Tú no sabes Lo que tú estás haciendo Por mí Y no tanto por mí Sino por la familia Él mismo Que cuando viene a ver Tú sabes Toma conciencia Y recapacita No te preocupes, Paola Yo hablé con él Se lo puse claro Que si volví a poner otro huevo Yo lo iba a trancar Y cualquier cosa Que él haga allá en la casa Tú nada más tienes que llamarme Que yo agarro y caigo allá Y oye, lo buscamos Para trancarlo Para dejarlo trancado A ver si reflexiona allí trancado Y nos vemos Que tengo que llegar Tengo un trabajo allí pendiente Ah, pues está bien, David Ve con Dios Y muchísimas gracias Pero claro que yo me voy a ir Cuando tú me pagues El dinero del disparate de uñas Que tú me hiciste Si tú no quieres Que yo te agarre Y te desbarate este negocio Pero hazte la loca Ven y tópale algo de aquí Para que tú veas Como yo te lo voy a hacer Como yo a ti Y tú te estás poniendo loca ¿Eh, coño? Wow, Dios mío Qué lindo está mi negocio Ves que mi amor Que lo que es Oh, mi amor ¿Y tú? ¿Cómo estás? Mira, te traje a esta amiga mía De la capital Que quiere que tú le pongas Las uñas como es Ya tú sabes No, yo me pedí allá Muchacha atrás de ti Ya tú sabes Mira, me saca lo mío Oíste, tú sabes Claro que sí Entren, 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 pasen Venga Ay, sí, mi amor Mira, yo vi tu trabajo en Instagram Y yo quedé enamorada Yo espero que tú me la pongas Tú no te vas a repetir Lo que sea la mejor Oye, la mejor es piedra La mejor es lima El mejor producto Lo tiene aquí la mamola Tan bella, mi amor Gracias por hablar así De mi trabajo Por eso es que yo te amo a ti Pero tranquila Que te voy a poner Lindísima Yo no puedo creer Cómo aquí todavía Puede venir gente Mira tú Gracias a ti Tengo mis uñas Que estaban hermosas Llenas de hongo Mira, no te arregles aquí Que mira cómo me dejó Las uñas esta tipa Pero ven acá tipa Y es loca que tú te estás poniendo ¿Tú crees que tú tienes derecho De venir a mi negocio Y hablar calumnias sobre mí? Calumnias, calumnias no Mi amor Mira la prueba Y lo mismo te va a pasar a ti Si te pones las uñas Con esa tipa Yo vine la semana pasada Y mira cómo tengo las uñas Dime, Nadie ¿Para qué fue que tú me traiste? ¿Tú no me dijiste Que qué tal era la mejor? Yo no sé Con qué intenciones Tú vienes para acá Para mi negocio A dañar mi reputación Yo lo que quiero ahora mismo Que tú te vayas de aquí Ahora, eh Pero claro que yo me voy a ir Cuando tú me pagues El dinero del disparate de uñas Que tú me hiciste Si tú no quieres Que yo te agarre Y te desbarate este negocio Pero hazte la loca Ven y tópale algo de aquí Para que tú veas Como yo te lo voy a hacer Como yo a ti Y tú te estás poniendo loca ¿Eh, coño? Ay, no, Nadie Pero yo me quiero ir de aquí Sí, sí Vamos a tener que irnos Eh, amor Mira Vamos a tener que irnos de aquí Porque tú tienes como Un pequeño problemita Y tú sabes Nos vemos luego Yo te llamo Cualquier cosa, amor Pero no se vayan Déjame terminar No, 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 no Te llamo No ha pasado nada Pero no se vayan Adiós Lo mejor tú te dejas En irse día aquí Mira, linda, mi dinero Mira, maldita zarosa Mira, yo te doy dos segundos Para que tú salgas de mi negocio Porque te voy a hacer comer Todo el martes que están aquí Yo no te dije a ti Que las uñas tuyas No estaban adecuadas Para yo ponerte uñas Arriba de esas Y tú me hiciste a mí Que te las pusieras Y que sí, que sí Eso es culpa tuya Yo tengo que ver con eso Vete de aquí de mi negocio Que ni te voy a pagar Lo que yo puedo es agarrar Y mandarte todo esto Que te aquí es Eso es lo que yo puedo hacer Ah, tú no me vas a pagar nada Me voy a encargar De regar en el barrio entero Que tu trabajo no sirve Y mira, te van a salir caros Esos cuartos Pero atrévete Ay, esta maldita zarosa Yo lo voy a hacer de barato Ay, señor Dame paciencia Relájate Respira Inalexada Esa maldita zarosa Ay, coño Fuera, lo que voy a hacer Esta zarosa Lo que no se preocupe Que ese negocio se lo dé barato Dios Pero de Amari, muchachi ¿Qué? ¿Estás hablando sola ahora? Mira, Paola Yo tengo un pique Mira, que me cortan Y no bota una gota de sangre ¿Y qué era, Mari? Pero habla Cuenta Desahógate Mira Cuando viene a veces Te atera la vena horca Del corazón Y explota Habla No sabes, mira Que yo fui a la zarosa de la pesca A arreglarme las uñas La semana pasada Y me la dejó llena de hongo Pero eso sí Que fui allá Y le hice un show, mi loca Mira, que si no me paga esos cuartos Y le dije que le iba a desbaratar El negocio entero Espérate, espérate ¿Cómo así es que tú me estás hablando? Ella no te avisó A ti antes de ponerte las uñas Te las chequeó Si estaban bonitas Te puso antihongo Y todo eso Porque ella es que me las arregla a mí Y no me las estoy poniendo ahora Porque estoy corta de dinero Pero ella las arregla muy bien Así es que cuidado Pues fíjate que no, mi amor Que ella no me chequeó ni nada Ni siquiera en un expresito Así, papá, papá Me echó Y mira, el resultado ahí Con hongo muy linda Mira, Damari Cuidado si tú fuiste de otro lado Fue Y viniste a la pesca Y te retoque Con tus uñas Todas llenas de hongo Porque la pesca Es que me arregla las uñas a mí Y ese cuento Yo a ti no te lo voy a creer, ¿no? Entonces tú me estás diciendo Habladora a mí, Paola Dime Porque ahí está la prueba Eh, mamá, mira Yo me voy de aquí Para no entrarte a ti también Pero hazte la loca Y tiro un golpe Para que tú veas Como nos vamos a los chancletazos De una vez Buena loca Mira, mana Yo no sé qué pasó Porque esa tipa trabaja bien Hay que averiguar Qué fue lo que sucedió Y yo también sé Que te voy a poner un exceso Y yo no te voy a llevar Para un sitio Donde no sepan arreglar El hueso, Samantha Pero cuánto tiempo Tenías tú Que no venías para acá Eh, Carla, muchacha ¿Y tú cómo estás? Ven acá Yo no soy gente Que tú no me saludas No, hombre Yo estoy jata de verte Esa manta que tenía tiempo Que no venía para acá ¿Y qué es lo que pasa? Que están conmocadas ustedes Muchacha Tú no sabes Que cogimos panda a la Peque Porque traje a la niña Para que se ponga linda Tú sabes Que la Peque trabaja bacano Y nos encontramos con Damaria Y le hizo un chon Diga que le pegó hongo Que le dañó la suya Que le devuelva los cuartos Ya tú sabes Diga que la Peque le puso La uña malísima Pero yo no creo eso Porque la Peque Es una dura Haciendo las uñas A mí me la ha puesto bacanísima Y yo la traje a ella Mi amor Tuvimos que salir de garita Porque dime ¿Qué vamos a hacer? Pero eso está raro Porque la Peque arregla bacanísimo No me ha arreglado a mí Pero arregla a mi mamá Y mi mamá Yo sé Ana, yo estoy clara De que la Peque arregla bien Hola mis amores Ay, yo le quiero pedir una disculpa Yo no soy así Nada por lo que pasó ahorita Lo que pasa es Que cuando le hacen el trabajo mal A uno Uno se incomoda Hablando de otra cosa Yo tengo un céntrico de uña Que lo puse recientemente Por si tú te quieres Y arreglar a ella ¿Cómo? Bueno mi amor Yo lo siento mucho Pero yo me tengo que ir Mi amor Yo tengo que arreglarme ¿Tú te aseguras? Mi amor Yo te llevé a un sitio Donde vale la pena Esta es lo que está hablando El plume burro Voy a tener que ir Porque imagínate No hay de otra Bueno mana Me están llamando Eso corre sobre tu cuenta Adiós mi amor Bye Ah, pero así es la vaina Ella dijo eso Le dijo eso a esta cliente Para tumbarle la clientela A la Peque Pero yo voy a poner esta zona A la Peque Wow amiga Dos meses con las uñas Y solamente se me fue Una mira Tú eres la mejor Bueno mi amor Que te duraron Con tanto tiempo Peque mi amor Tengo algo que decirte Hey Carla Que lo que Entra para acá Vale Ven cuéntame Lo que pasa Es que yo estaba sentada Tranquila En la casa de mames Afuera Y me encontré A Nayel Y a Samantha Que estaban ahí Y pasaron Entonces justamente En ese momento Ellas me estaban contando Lo que pasó aquí Pasó un problema No sé Y ahí mi mito Llegó Damari Y le dijo Que ella tenía Un centro de uñas En su casa Y por ahí se fue Y se llegó a Samantha Para el centro de uñas Y Nayel le dijo Que daba su responsabilidad Que la arreglé yo Que todavía Ni siquiera está de retoque Que ella vino Que se la arreglen otra vez Y esa zarosa de Damari Para ganar clientes Mira que fue lo que vino A hacer aquí a mi negocio A acabarme A decirme que yo Le puse unas uñas malas Y que por eso Y que por eso Ella tenía hongo Cuando tú muy bien Sabes Carla Que yo Cuando tú vienes Con tu mamá aquí Yo le chequeo las uñas A tu mamá Y la reviso Por todos los lados Pero ese Damari La rubita La de la esquina De allí Y como ella Se atrevió a tanto Esa misma Mi amor Esa mimita La que viste Pero no Yo estoy tranquila Porque mi trabajo Habla por mí Y ella se puede encargar De decir lo que le dé la gana Y mi trabajo La va a hacer Quedar en la fe a ella Bueno pues que yo cumplí Con decirte eso Y mira Te deseo muchas bendiciones En tu negocio Y cuídate de esa tipa Que la envidia Se le nota de lejos Está bien Carla Gracias mi amor Bendiciones Cuídateme mucho Tú ve ya mi lea Lo que ha llegado la gente Con la envidia Esa tipa es una maldita envidiosa Eso se le ve a ella Por lo por Para que tú veas A dónde llegan las personas Pero tranquila César Sigue con mi trabajo Mi amor Que tú sabes Que tú eres dura Nos vemos amiguita Vuelve pronto Si está bien Pronto Si ella cree que yo Va a volver con ese disparate De doña que ella me hizo Tan fea para la foto Mira Ni la cutícula Me la quito y eso Que con el fregado Se me va a quitar el sucio Y el reguero no Pero yo tengo cuenta Que el diablo es sucio Eso me pasó Por estarme llevando Pero yo voy a tener Que ir para Andela Peque Para que me la arregle Y pedirle una disculpa Ay Dios mío Qué soy yo Tica que no Naye Naye Muchacha Tú no sabes Lo que me pasó Oh Samantha Pero yo te decía Lejos a ti ¿Qué fue lo que pasó? Ay muchacha Lo mismo que tú me dijiste Mira el tollo Que ella me hizo linda Y aparte Lo que duró Porque hasta el tarde Se me hizo Para coger la guagua Ay mi madre Qué maldito tollo Ni cutícula Y mira que tollo Yo te dije a ti Si tú tienes razón Pero oye mana Yo no creo que tú Puedes llevarme Porque yo no puedo llegar Así mi amor A la capital Será para que me acaben allá Tú deberías de ayudarme Para yo poder Aunque sea una disculpa Porque mira No es fácil Bueno mana Yo te puedo llevar Pero yo no me hago responsable Porque yo te llevé Pero mira Qué color más lindo Mira Hablame ahorita Que tengo que hacer Una diligencia Allí Te amé Te amo Está bien mi amor Ve con Dios Bendiciones Vuela corazón Vuela alto Ay Dios Mira que fabulosa Hola Peca mi amor ¿Cómo tú estás reina mía? Hola Nayo Otra vez ¿Cómo están? ¿Y tú aquí mi niña? Ay Peca Yo quería pedirte una disculpa Por lo que pasó Porque sucedió Que la chica Allí tú sabes No, no, no Tranquila mi amor Ahórrate Lo que ya me dijeron Todo Ve al punto ¿Qué tú necesitas corazón? Que me arregle el tollo Que me hicieron Tú sabes la tipa Que estaba aquí Haciéndote el show Ay sí mía Qué tollo Pero lo siento corazón Yo no voy a poder atenderte No mi amor Tú me disculpas Pero no puedo Yo te lo dije Mana que fue un huevazo Que pusiste Peca pero discúlpame De verdad Mira te lo digo Porque imagínate Tú yo nueva Aquí Que venga una chica Así a hacer Estos tipos de show Que yo puedo pensar Lo que tú quieras Mi amor Tú puedes pensar Estamos libre de pensamiento Ahora bien No lo pensaste Ni dos veces Y arrancarte para allá Para donde ella Ahí está tu resultado Y tú Naye Te me salvaste Porque hablaste bien de mí Porque si no Mi amor Hasta tú me has llevado Y no mi coche Pues claro mana Tú sabes que yo voy a fuego Contigo Yo le dije a ella Que no se fuera Y como quiera se fuera No mi amor Tranquila Que de eso yo estoy claro Naye Tú eres al 100 conmigo Por eso yo soy al 100 contigo Y con todo el respeto Que se merece Me disculpo De antemano Pero necesito que se vayan De mi negocio ya Porque ya voy a cerrar Por favor Pero hasta yo mana Me tengo que ir Claro mi amor Que te tienes que ir Al menos que tú vayas A dormir aquí Porque ya yo voy a cerrar Ah bueno Estaba guapa conmigo Con una mana Mira Yo vengo mañana Para que me ponga mis uñitas Que tengo una salida Tú sabes Con un tipo Mira Vámonos Que te hagas De su uña Pues loca Vayan con Dios Bendiciones 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 Ay Dios Es tan bueno Dios pone cada cosa En su lugar Por eso yo no me desespero Y esa pajarita Que se le funda El negocio con todo Y yo no le deseo mal Claro que no Nos vamos Que ya está bueno por hoy Me va de aquí Pero ve a esta mujer Pero que yo necesito Otro chis más ¿Que tú necesitas qué? Tú me tienes la chocha pelaya Muchachos No mami Pero hoy tú estás más sensible Que nunca Vamos a hacer otro chis No me la ponga en China Ven bebecito Este medio aquí Te estoy diciendo Muchachos Tú no entiendes Que ya no aguanto Un minuto más La noche entera Y lo que quedó De la mañana Además Papi viene para acá Espérate Que necesito Un par de vapores Y hielo Una funda de hielo Necesito No puedo No puedo Me pica Tú crees que yo le tengo para El papá tuyo Yo le pago vaqueo A ese hombre Él lo que no sabe Que tú y yo estamos juntos Pero eso no es nada Él seguro me va a considerar Ven otro chis A mí no soy mala Tú no escuchas No puedo Además No necesito más problemas Que tú le pagues vaqueo A mi papá No significa Que él te vaya a matar Eso significa Que te va a arrancar la cabeza Y que te va a quedar Decapotado Yo sé Ay Ay Oye el motor ¿Qué? Oye el motor Viene ahí Arranca Vete de aquí Pero muévete Hablamos ahorita Te amo mi amor Uy Ahí hay motor Ahí hay motor Es Que tú buscabas Dime David Oye Que tú buscabas David Pero que ahí atrás vive la tía mía Que tía tuya Ahí vive la hija mía Ahí vivo yo Dime Con ella ahora mismo Demóntate Demóntate Yo hablo con la hija mía Ahora mismo Sí Ven acá Espérate ahí Espérate ahí Eh Papi La bendición Papi ¿Qué pasó? ¿Qué buscaba ese delincuente aquí? Papi ¿De qué es que usted me está hablando a mí? ¿Quién es que delincuente? ¿De qué es que usted me habla a mí? Yo bajé a botar la basura Que estaba ahí arriba Ahora explíqueme usted ¿Quién es esta loca Que usted anda con ella ahí? Explíqueme Loca tu abuela Repétame que yo soy tu madrastra Ten mucho cuidado Como tú hablas de ella Que ella es mi esposo Oíste Ten mucho cuidado Te encantaría mi amor Ser mi madrastra Pero déjame decirte Que no tengo madrastra Tengo una sola madre Así que ubícate Que tú lo que pareces Hija de papi Y usted Ponga la mujercita suya clara Para yo no tener que Partirle la boca Que yo no den el sight Oye Abuelito lo repito Repétala Que desde ahora Ella va a ser tu madre Oíste Así que tú me la vas a respetar A ella Y me la vas a escuchar Y otra cosa A tu madre No me la mencionas A mí Oíste Tú sabes muy bien Que yo no quiero saber de ella Oíste Así que vete ubicando Mi amor Matica Y traga Linda Pero señores ¿Verdad que creen algo? Niña tú llégate ahora Y tú quieres coger puestos Tú a mí No me vas a mandar para nada Asquerosita Ya te vuelvo Y te lo repito Tú pareces hija de papi Es chapía Y lo que quiere A usted Y usted no se está dando cuenta No te quiero Aquí en mi casa Ridícula Chopa Yo dama Tengo una sola madre Dame el favor Y yo mejor me voy Porque voy a fracasar contigo Te agarro por ese cocotico Mi amor Y te subo para arriba De una vez Ustedes iban acá Porque tú me estás caminando así No sabes tú Tal vez le dieron una pelada Que ya tú sabes Papi Usted no sabe Que a las mujeres Le doy el periodo Yo tengo el periodo Y la toalla Me molesta el roce Y por eso estoy caminando así Y tú maldita secundera Deja de estar Te remetía Llevándote la vida mía Para que no te metas un bobo Te vas a jallar Con la boca llena de mosca Deja de estar metiéndote conmigo Hasta rosa No soporto Yo espero Que es el periodo Y no es lo que yo estoy pensando Que si es lo que yo estoy pensando Vamos a tener problemas ¿Oíste? Mi amor Tú sabes lo que es No te haga el inocente Bebé Dios mío No me diga eso Mira Mejor vamos para allá arriba Mejor mira Pues yo tengo el nervio alterado Mira Camina A ver Ay comadre Ay Tiene dos días Que me va a dar cárcel Pero como así Como después usted le dijo Que se fuera Porque no lo quería ver allá Ay comadre Pero yo me siento mal Porque él no volvió mal Y creía que era de verdad Bueno Pero mire vámonos Porque está lloviendo En vez de Yo no me quiero mojar Comadre Pero las flores Necesitamos agua Pero yo no soy una flor linda Yo soy un cate Ay Miladroncito De verdad Se me fue de verdad Ay dios Yo quería que me viviera Comadre Si usted le va a ir por ahí Y usted le va a decir Que vuelva Que vuelva La casa Yo le voy a decir Tranquila Ay dios Comadre Yamile Que lo que mi loca Ay Israel Y tú como estás Gracias a Dios Bien Oye Yamile Discúlpame Que el atrevimiento Tú no tienes un ching de arroz Por ahí Que no estoy haciendo nada Como así No has comido nada Tú tienes hambre Si te estoy preguntando Por el arroz Porque tengo hambre Que Yamile Que me dijiste ¿Qué pasa No han cocinado en tu casa O se te fue el gas Ninguna de las dos Pero la hermana mía Me ha botado desde la casa Y yo no he comido nada Como así Israel ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Explícame Yo no te voy a hablar De eso No ahora mismo Pero Fue que a ella Se le pidió 500 pesos Y ella jura Y pues jura Que fui yo Y ya yo me quité de eso ¿Cómo así? Pero tú estás tranquilo Israel ¿Cómo va a pensar Ella que fuiste tú Si tú estás tranquilo? Tú sabes El pasado mía Que me persigue Pero háblame Del arroz Mi loca Que yo lo que tengo es hambre Tranquilo Israel Yo te voy a buscar La comida Pero mira Pensándolo bien Y tú no crees Que fue el hermano tuyo Que se liquidó eso Yo en realidad no sé Tú sabes Pero Yo no creo nada De que sea él Porque él no llega así Para tanto Cuando viene a ver Eso fue el que se le pidió Y ella es lo que quería Sacarme Y encontró eso ahí No Israel La realidad es que tu hermano Está en vicio Incluso ayer terminé con él Por eso mismo ¿Cómo así mi loca? Güey Ten cuenta Porque tú estás hablando De mi hermano ¿Eh? Oíste mi loca Mi amor Es la verdad Dariel cada día Está peor Todo lo que consigue Es para Para su vicio Así que Si tú me quieres creer Amén Y si no amén también No Yo realmente Yo no te creo Pero es el arroz Que yo quiero Porque tengo una hambre Que me estoy disemando Israel Tú me tienes alta Me hizo dame el arroz Y aquí no hay arroz Lo que hay es yuca Amén Hasta piedras Se van a escucharme Como yo Luis José mi amor Pero muévete Mira está apretando El agua Ay Dios Ya pues está Guayita que pica Guau Dios Qué linda Esa chica Que lo que es mi amor Espérate Espérate Pero no es conmigo Que tú estás hablando Claro que es contigo Que estoy hablando Voy con la mate Coco Hola mi amor Hola tú Eres casada Soltera O divorciado Que explícate Ponte clara Bueno mi lindo Te aconsejo Que te vayas Por donde mismo viniste Si no quieres problema Porque en la cara Se te ve Que tú eres un vicioso ¿Por qué tú me ofendes Mami chula Si yo lo que estoy diciendo Es cosa linda Guau Dios Qué sensación más bella Ay tan tierno Tú empalagas Con todo lo que dices Pero mira Te voy a dar un consejo De gratis Muévelo de ahí Que el marido mío Está ahí atrás Si sale Es bobo lo que hay Aquí no hay para Nada Por mí puede venir Brulín Jackie Chan Jean-Claude Andán Pueden venir hasta Rambo Que es más grande De todo Yo no le paro a nada Yo quiero un brecito Contigo Ponte clara Voy para acá Que viene el marido tuyo Déjame ver Muévelo durísimo Porque después No escucha gritos Ay ay no me dejes Espérate Relajando Mi amor Mami chula Tú lo que me gusta Pila Dame un beso Mami Ven ponte clara Un besito Nomás Venga Cago Un país Esa frecura Aquí en mi casa ¿Qué es lo que? Guau Dios ¿Por qué tú me agarras así? Papá Es pidiéndole 10 pesos Que estoy aquí A la mujer suya Tú no tienes 25 Que me dé por ahí Que estoy Guau Dios Poneme bico Que quiero Váyase de ahí frente A mi casa Que aquí yo no Ni hay 25 Ni 10 pesos Tienes 3 segundos Para que se me mueva Rápido de mi casa De viejo No tranquilo Mi patrón Yo me voy a ir Pero después no diga nada Cuando me lleve la cuchara La vacinilla La cantina Y hasta los caideros Después no diga nada Se lo dije claro ¿Qué fue lo que tú dijiste? Espérate ahí ven Papá Oye Si te vuelvo a ver por aquí Si hay que de mi casa Te voy a ver dos planazos Va a ser Bugarrón Esa zarosa Coño Roca más que un maldito trato Y no deja que uno duerma Tranquilo Siento un alivio Caramba Ese borazo Es el final Yo lo que estoy pensando En esa noche De pasión Dios mío Yo tengo que volver A repetirlo Pero pensándolo bien ¿Qué es lo que papi Se te llegó a donde creer Con esta maldita sucita? Ahora esta tipa Va a estar aquí Que metí en la casa Pues yo no puedo creer eso Señor mira Mándame una señal Mando un rayo Que le caiga arriba Que la desbarate De una vez Que esa va a ser la señal Que yo voy a seguir Papá Dios Yo no la soporto No la paso No la trago Esa zarosa ¿Qué diablo Hace ella en mi casa? Porque esa es mi casa Pero papi Yo lo voy a arreglar Papi lo que tengo yo Que conseguirle una tipa Y ponerlo a pelear A los dos Si yo lo pongo a pelear Ya yo tengo el pleito ganado Porque ellos van a pelear Déjame yo darme una voltecita Por el bloque A ver que hay Porque yo Para acá no vuelvo Y si papi me habla de disparate Le digo que hasta que la mujercita De no se vaya de ahí No vengo para acá Para la casa Y de ahí me agarro Y me quedo con el papi chulo mío Ay Dios mío Que alivio corazón Ay